Vamos con la siguiente ponencia. Giuseppe Alperti es doctor en turismo y experto en gestión de crisis, aunque no sé si alguna de la magnitud de esta que nos está tocando vivir a nivel mundial. Ahora se lo vamos a preguntar. Señor Alperti, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Primero el gunón. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de crisis y disaster management, el colegamiento que tiene la gestión de la crisis y del desastre en el destino turístico. Y yo me he mudado aquí, en Donostia, desde hace poco, dos meses, octubre empecé. Entonces la presentación de hoy habla más del caso japonés. Y los últimos dos años y medio he trabajado en la Universidad de Kyoto, en Disaster Prevention Research Institute, donde se trabajaba mayormente en el tema de preparación al desastre. De repente salió el tema COVID y me he empezado a pensar también en las soluciones para reaccionar. No sé si puedo empezar con la slide. Sin duda, empezamos. Turismo post-COVID-19, investigando las intenciones de los turistas. Perfecto, gracias. Bueno, primero el tema Turismo y Disaster Management, Disaster Risk Communication. Ahora veo también la presentación. Y es muy importante, es un tema muy importante que la Academia ha empezado a investigar a partir del 2001, con la primera contribución importante de Faulkner. ¿Y por qué es importante? Es importante porque tiene efectos en los destinos, en las empresas, en las personas. Pero antes quería hacer una introducción al tema, desde el punto de vista académico. Esta es una referencia al Tourism and Disaster Management Framework de Faulkner. Como podemos ver, este académico ha identificado seis fases para la gestión del desastre. Y ahora estamos en pleno COVID-19, no se entiende si estamos todavía en la emergencia, si ya estamos en un estado de intermediate, o sea que ya estamos empezando. O sea, esta tendría que ser la actitud. Empezar a ver lo que podemos hacer una vez que la crisis termine. La Academia, como he dicho, ha empezado a investigar las dinámicas entre las crisis, los desastres y el turismo. Y cómo se puede ver los números de estudios, como se puede ver en esta slide, están creciendo constantemente. ¿Por qué? Porque, como he dicho, cuando hay un desastre, cuando hay una crisis, los destinos turísticos son los primeros que van a ofrecer. Esta foto que se ve aquí en la slide de Norcia, que es una ciudad de Umbria, en Italia, que es también mi región, obviamente es la ciudad vive de turismo. El terremoto ha destruido la iglesia, la plaza principal. Es claro que el efecto sobre la industria turística es enorme. Y todos los efectos económicos colegados. También, cuando pasa un desastre o una crisis, son las empresas las que sufren. Probablemente estos días vamos a ver varios ejemplos de empresas que están en dificultad a causa del COVID. Las fotos aquí se refieren más a tsunami, terremoto. Pero es claro que las empresas son las que necesitan ayuda. Y también, la última perspectiva, son las personas, los turistas. De hecho, yo en los últimos dos años y medio he investigado con el team de la Kyoto University más la importancia de la preparación del turista en caso de desastre y se prepara con un único objetivo, lo de intentar salvar la vida a las personas, informarlas de cómo comportarse en caso de desastres. Entonces, sabemos que los turistas son particularmente vulnerables. Viajan a lugares que a menudo no conocen, tienen una conexión limitada con las comunidades locales. También, por ejemplo, pensando en Japón, los japoneses están muy preparados en caso de desastre, los turistas llegan y no saben exactamente cómo actuar. Pueden tener barrera lingüística, esto es claro. Y cuando uno viaja no quiere escuchar muchas informaciones negativas sobre el riesgo de desastre. Entonces, si tienen esta actitud positiva, es difícil comunicar y explicar cuáles son los riesgos que se puedan tener. También, los turistas se mueven. En continuación, es complicado darle información relevante, como pueden ser las alertas. Entonces, sabemos que los turistas son vulnerables, pero la industria turística normalmente tiene una actitud pasiva y fatalista. También, si esta actitud está cambiando en el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que informar a los turistas sobre los riesgos que van a enfrentar durante sus viajes? Pensamos ahora en el tema COVID. ¿Es necesario decir a los turistas, recordar a los turistas que viajando hay un riesgo de contaminación? ¿Es necesario dar muchísima importancia al tema de las medidas? Bueno, nosotros hemos, en Japón, hemos pensado, hablo de Japón porque, obviamente, hace octubre estaba ahí. Esta presentación es como, se refiere a Japón, pero quiere ser como un ejemplo de investigación que se puede reproducir también en otras áreas del mundo, incluido aquí en Cuypúzco. Entonces, ¿es importante informar a los turistas? La respuesta es sí. Digo sí, por mi background, porque creo que la cosa más importante siempre es intentar salvar las vidas de las personas, pero nunca tenemos que olvidar el sector turístico, las empresas. Entonces, el challenge, el reto es lograr el objetivo de informar a los turistas, pero manteniendo la atracción del destino turístico. Esto es el verdadero reto. Entonces, en este proceso, un elemento clave es la risk communication, la comunicación de riesgo. Esta la podemos utilizar para aumentar el nivel de preparación a la crisis o al desastre del turista, pero también la podemos utilizar para ayudar a la industria turística a recuperar después del evento, después de la crisis o del desastre. Y ahora nos focalizamos en este punto, en el punto B. El proyecto de que hablo es un proyecto de dos años que está dividido en las dos fases del crisis-disaster management de Preparate and Accept Recovery. Y lo que hemos hecho, prácticamente, era identificar cuáles eran los turistas importantes para Japón, hacer una segmentación del mercado, identificar las características comunes que podían tener unos segmentos de este mercado. En Japón podemos dividir el mercado turístico sustancialmente en Western, East Side, donde hay los chinos, entonces desde China, que es la mayoría de los turistas que van a Japón. Nosotros en este estudio hemos considerado Western Side, y dentro de la Western Side, el grupo de turistas más grande son los de Estados Unidos. Y hemos hecho una diferenciación por edad, o sea, hemos hecho una comparación entre la generación Y y la generación X, para ver si estas dos generaciones tenían un comportamiento diferente cuando tenían que pensar a viajar una vez que la crisis del COVID se pueda considerar terminada. Bueno, sabemos todos que el COVID-19 está impactando negativamente al sector turístico, lo dice el OMT, pero lo sabemos simplemente hablando con todos los operadores turísticos de cualquier destino turístico en el mundo. Estamos hablando de una pandemia, no de una epidemia, entonces también el escenario es muy diferente respecto a otros eventos precedentes. Pero académicos y también gestores de destinos turísticos están juntos intentando investigar estas dinámicas, intentando ver cuáles son los escenarios futuros, cuáles pueden ser los potenciales comportamientos de los turistas después de la pandemia. Es obvio que hasta que las fronteras están cerradas no se puede viajar, pero una vez que las fronteras se van a abrir, tenemos que estar listos para dar un producto turístico, que sea el mejor, que sea diferente de los competidores y que nos pueda dar una ventaja competitiva. Entonces, lo que hemos hecho, como he dicho, era dividir los turistas en grupos para ver si grupos de turistas podían tener similitudes comportamentales. Si yo sé que un grupo de turistas está pensando en comportarse en un modo específico en el post-COVID, luego puedo desarrollar campañas promocionales de marketing toleradas, o sea, construidas exactamente para esta categoría de turistas. Hemos considerado la Generation Y y la Generation X. Solo para estar seguro que estos términos sean claros, lo de la Generation X son los que han nacido entre el 1965 y el 1980, y lo de la Generation Y lo que han nacido entre el 1981 y el 1996. El estudio, como he dicho, es en Japón, turistas americanos. Hemos colectado los dados en junio de 2020. Vamos a hablar de los resultados. Primero, siempre haciendo referencia al setting del estudio, los turistas americanos piensan que máximo al inicio de la primavera del 2022 todo va a volver a la normalidad. Puede ser este dato, puede ser un dato positivo o un dato negativo, porque falta todavía mucho. Pero se puede decir que hay una sensación positiva, reconocen que al momento hay un riesgo de contaminación a viajar, a hacer viajes internacionales, pero se declaran listos a viajar exactamente como antes, una vez que está permitido por ley, una vez que la emergencia ha terminado. Solo están esperando que le dan el permiso. Es claro que como nosotros hemos colectado las dadas en junio de 2020, decimos que la pandemia empezó al inicio de 2020, si vamos a considerar otras contribuciones académicas, y este comportamiento puede ser explicado por el facto que estamos todavía muy cerca al inicio de la pandemia, entonces no se perciben todavía cambios a nivel de valores, costumbres, hábitos, entonces la actitud sigue siendo positiva. La situación obviamente está en continuo de evolución y tenemos siempre que monitorear el potencial comportamiento de los turistas. Lo que podemos decir cuando hemos terminado, cuando al final de nuestro estudio, es que las organizaciones de gestión de destino turístico pueden considerar también la siguiente diferencia de comportamiento o de planet behavior entre las dos generaciones. Vamos analizando los de la generación X, los del 65 al 80. Interesante el facto que para esta generación, también si no son más mayores de los otros, el medio de comunicación principal es el online, word of mouth, boca a boca, pero en el internet. O sea, también si esta generación no es la generación exactamente colegada al desarrollo de internet, van a considerar cuándo tienen que elegir en general un destino turístico, las informaciones que pueden encontrar online como la información más importante. Pero tenemos también que considerar que cuando hablamos de riesgo de contaminación al COVID, dos elementos van a tomar importancia, o sea, la attitude y el perceived behavioral control. O sea, cuál es mi aptitud cuando pienso en este país, en este caso en Japón, cuando pienso en Japón tengo sentimientos positivos, me gusta, el COVID no ha afectado demasiado la imagen del país, el perceived behavioral control, cuando se abren las fronteras, yo necesito tener la sensación que si voy a Japón o no, esto va a ser todo una decisión que va a tomar, dependiendo de, en modo individual, en modo, tener todos los medios para llegar al destino. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer como organización que gestiona el destino turístico Japón, en este caso, aumentar los sentimientos positivos vinculados a la imagen de la destinación, no solo considerando el tema COVID, sino señalar todos los aspectos positivos que los turistas normalmente no reconocen? Y también, obviamente, decir que es un destino asequible. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacer esto intentando ver el COVID como una oportunidad para mejorar el producto turístico. O sea, durante la crisis, muchas empresas están paradas, el reto sería intentar hacer inversiones para desarrollar un producto turístico más sostenible, un producto turístico que pueda ser accesible a todos, también a personas con discapacidades, desarrollar entonces nuevos modelos de empresas innovativos. Entonces, el target sería desarrollar un producto turístico mejor y comunicarlo ahora al mercado, antes que se abran las fronteras. Eso es el concepto del Building Back Better, que ahora es también en la academia un concepto que se está utilizando mucho. O sea, aprovechar de la crisis para desarrollar un producto turístico mejor del producto turístico que teníamos antes. También sabemos que en el caso de Generación X, cuando hemos hecho este proceso, tenemos que comunicar estos cambios utilizando los line word of mouth. Para lo que se refiere a la generación Y, estos probablemente van a ser los primeros que viajan. Esto es en línea con otros estudios que se han desarrollado antes sobre el tema de epidemia. Dicimos que estos viajadores más jóvenes reconocen el riesgo de COVID, pero tienen un nivel de aceptación de riesgo más bajo respecto a otras generaciones. Entonces, es muy probable que van a ser los primeros viajadores. Y, cosa importante, que podemos decir después de desarrollar nuestro estudio, cuando se habla de COVID, también si ellos aman a viajar, cuando se habla de COVID y aumenta la percepción de riesgo, necesitan un apoyo, necesitan el plashet por parte de la familia y de las personas que consideran importante, o sea, del offline social influence. Entonces, las organizaciones que gestionan destino turístico, en particular en Japón, porque estamos hablando de este caso, tienen que desarrollar campañas promocionales con el objetivo de mejorar la imagen del país entre familias y comunidades para facilitar una offline comunicación. Y las campañas promocionales obviamente tienen que incluir todas las medidas que se han tomado por el COVID, pero siempre teniendo en consideración que el COVID no va a ser el primer elemento que va a convencer los viajadores a venir en Japón. Siempre tenemos que considerar la imagen del destino considerando las que son las calidades de nuestro producto. Conclusiones. Aquí en esta slide hay un resumen de lo que he dicho hasta ahora, el Build Back Better, la importancia del offline y del online y del word of mouth. Pero creo que es importante decir que este estudio ha sido desarrollado en Japón, entonces los resultados valen para Japón y para los turistas americanos. Pero esta metodología de investigación obviamente puede ser reproducida en diferentes contextos. Entonces, me gustaría, como yo recién he llegado aquí, pensaba que podría ser interesante hacer un análisis también en Guibuscoa para ver si hay diferentes comportamientos en turistas con diferentes edades, considerando cuáles son los segmentos de mercado más importantes que vienen aquí, de qué país, si hay diferencias culturales, cuando vamos a hacer risk communication, si podemos identificar cuáles son las expectativas que estos turistas tienen para construir un producto mejorado considerando las sugerencias de los turistas. Y luego, sabemos también por estudios sobre la epidemia, si aquí termino, que los primeros viajadores van a ser también business tourism, porque cuando uno tiene que viajar por trabajo, la empresa le dice tienes que ir a Donosti, tienes que ir allá. Y también hay normalmente un desarrollo del natural tourism y estamos listos para ofrecer este producto, yo creo que sí, pero estos son los elementos que pueden ser utilizados para empezar una discusión en esta área. Y ahora el tiempo de investigar por parte de la academia, teníamos ya que haber empezado antes probablemente, pero tenemos que seguir y nada, es que arigasco. Giuseppe Aliperti, muchísimas gracias. Ahora vamos a iniciar efectivamente ese segundo tramo con el diálogo que van a mantener. Giuseppe Aliperti y por otro lado Elena Stomba, ella es presidenta de la Asociación de Hoteles de Guipuzkoa, lleva toda su vida dedicada al sector del turismo, desde los hoteles, es además actualmente la directora del Hotel de Londres y del Hotel Villa Favorita de San Sebastián. Y junto a ella está Isabela Guirrezabala, licenciada en Filología Germánica, es directora de San Sebastián Turismo desde hace más o menos un año, aunque también su vida laboral lleva vinculada desde sus inicios al sector turismo. Elena Stomba, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola. Bueno, la pandemia ha supuesto un auténtico varapalo para los hoteles con un año 2020 prácticamente perdido. Yo no sé cómo lo ven para 2021, más teniendo en cuenta que nos decía Giuseppe Aliperti que parece que los primeros turistas en ese estudio que han hecho sobre turistas americanos y Japón podrían empezar para moverse más hacia el 2022. Bueno, pues sí, ha sido un varapalo, ha sido un año terrible. La verdad es que nadie esperaba esto, de hecho, estábamos en las antípodas casi de esto. Estaba escuchando hace un rato tanto a Giuseppe como antes a Andorino hablando un poco de inversiones. Me cuesta entender que en este momento podamos hacer ni media inversión. Ha sido, precisamente, las hicimos justo antes pensando en la maravillosa época que estábamos viviendo y que nos tocaba todavía por vivir. Entonces, estábamos muy preparados para seguir en la misma línea que estábamos. Ahora, pues bueno, toca probablemente resetearnos en algunos aspectos y luego, bueno, pues sí tenemos confianza en que en 2021 poco a poco vayamos recuperando un poco. Seguramente tenemos que ir a segmentos que, bueno, pues hasta ahora hemos tocado menos y, bueno, estamos en ello, estamos, bueno, pues precisamente eso, en busca de nuevas oportunidades y de clientes que hasta ahora pues no nos visitaban tanto, ¿no? A ver. Isabela Aguirre Zabala, buenos días, bienvenida también. Bueno, ¿en qué está trabajando San Sebastián Turismo ahora de cara a ese futuro tan incierto? Un poco en la línea que comentaba Elena, con la incertidumbre que tenemos y ese cambio de mercados emisores, estamos virando hacia mercados que posiblemente en los últimos años no hayamos tenido tanto en cuenta el mercado nacional porque, bueno, sabemos que ha sido el 60% aproximadamente de nuestro público hasta el momento ha sido internacional, en gran medida público lejano, americano, japonés, que efectivamente está el año 22, por suerte o por desgracia depende de cómo lo miremos no vamos a recuperar, con lo cual el foco va hacia el público nacional sin olvidarnos del internacional que tenemos al lado, que es vecino, que es Francia, es una gran ventaja competitiva que tiene nuestro destino y, por otra parte, el resto de Europa que sí que va a ir dando pequeños pasos confiemos en a partir de primavera, verano del año que viene. Es decir, tenemos que ser muy flexibles, tenemos que insistir mucho en el concepto de confianza, yo creo que eso se construye día a día y entre todos los agentes que formamos parte del turismo y siendo muy conscientes de, bueno, pues ir pasito a pasito con muchos planes en la cartera dispuestos a sacarlos tan pronto como las circunstancias nos lo permitan. Es decir, tener mucha preparación para ir dando pasos y, sobre todo, pensando en el cliente que queremos recibir y responder a sus expectativas. Nos decía Giuseppe, me parece que en lo que respecta a Guipuzcoa, bueno, pues va a ser el business tourist y también el viajero, el turista de naturaleza quienes pueden venir antes en esta nueva era. Si les parece, en base a ese mensaje, a esa conclusión que nos dejaba Giuseppe, les dejamos que sigan con el diálogo. No todos a la vez. Hombre, yo creo que sí que es verdad que puede haber una oportunidad en el tema de naturaleza y en el tema de turismo, de negocio. A ver, siempre ha estado ahí, yo creo que no es nuevo para Guipuzco y para Donosti tampoco, pero es verdad que en los últimos años nos hemos especializado mucho en el turismo de ocio y en ese turismo especialmente americano que comentaba Isabel, europeo también, británico, pues mucho y quizá nos hemos olvidado un poco de la parte de negocio. Sí, en la época fuera de verano porque ayer es el mais sobre todo el que nos genera a los hoteles ocupación y actividad a la propia ciudad, pero bueno, creo que tenemos ahí una asignatura como para poder resultar otra vez interesantes y de mover ese tema. también se intentó hacer un poco el turismo industrial, tenemos un patrimonio industrial tremendo en Guipuzco y de alguna manera ponerlo en valor. Yo creo que ahí puede haber y a nivel de naturaleza seguramente tú sabes mucho más que yo, Isabel, de eso. Yo creo que siempre ha sido uno de los principales atractivos tanto de la ciudad como del territorio sin duda alguna y durante esta pandemia se ha evidenciado más todavía realmente nuestras apetencias cuáles han sido, estar en un entorno natural, en un entorno abierto, es decir, la naturaleza yo creo que va a ser uno de los principales protagonistas para todo tipo de consumidores, yendo desde local hasta el cliente internacional de más lejanía y tenemos la gran ventaja de que nuestras distancias, que es algo que hemos dicho muchas veces y no por repetirlo deja de ser cierto, es una ventaja competitiva también. Esa proximidad que tenemos entre lo que puede ser un tema más bien urbano, algo más verde, naturaleza, mar, creo que somos unos privilegiados y de hecho es uno de los principales atributos por los que el viajero se desplaza hasta nuestro destino y es un tema en el que tenemos que seguir ahondando y trabajando siempre pensando en la clave de lo que busca el turista y si ahora sabemos que efectivamente la naturaleza es una de las claves, bueno, pues tenemos que estar preparados para dar respuesta a esa expectativa. Claro, pues yo creo que obviamente lo que tú dices de mirar lo que quieren los turistas estoy totalmente de acuerdo, al mismo tiempo no veo que el cambio o sea, el cambio totalmente de target de los hoteles o del destino turístico sea necesario a largo plazo, pero necesitamos algo para cuando al corto plazo, cuando se abren las fronteras y sabemos que la tipología de turistas que antes van a viajar son estos, podemos hacer un producto para luego con el tiempo volver a nuestro producto turístico natural, decimos, ¿ok? Y de hecho, en esta parte yo creo que la organización no sé, de eventos, conferencias o invitar empresas y tal, que puede llegar también por parte del gobierno local, puede ayudar una mayor actividad de esta tipología de turismo y se trata al momento de encontrar estrategias para sobrevivir, decimos, al momento más duro y sin pero dejar el turismo que normalmente tratamos. De hecho, también ahora referencia al caso de Japón y Estados Unidos, pero los turistas americanos han dicho una vez que volvemos a la normalidad para nosotros el COVID está atrás ya, volvemos, ¿ok? Se trata de ver hasta cuándo tenemos que tener esta situación de emergencia y, pero cuando se abre tenemos que llegar listos y la gente va a tener ganas de viajar, entonces yo creo que una vez que llegamos a abrir las fronteras el tema del Build Back Better va a hacer la diferencia, o sea, te voy a ofrecer un producto hasta mejor de lo que tú ya conoces y me voy a diferenciar en modo positivo con una ventaja competitiva o con otros destinos que pueden ser mi competitor. Por eso es muy importante, siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca segmentar. Si segmentamos vamos a llegar, además, a través de la digitalización vamos a llegar mucho más fácil al público objetivo que en esencia la tipología no ha cambiado tanto porque seguimos teniendo el mismo perfil de turista que queremos, que es el que tenemos que ir a buscar, con lo cual cuanto más definido tengamos, aquí nos queremos dirigir cuáles son sus gustos, sea público relacionado con negocio, público relacionado con naturaleza, público relacionado con cultura, con gastronomía, es decir, tenemos que perfilar muy bien cada uno de los segmentos para en esa diana tan grande que hay acertar de la manera más certera que es algo en lo que se viene trabajando pero que ahora nos va a exigir una mayor especialización diría yo en el segmento sobre todo a la hora de comunicar. Nosotros en este momento estamos dentro de otra vez de Buzca y con la ayuda de la colaboración de Diputación trabajando en una herramienta que precisamente nos ayude a conocer quién es el potencial cliente que son las personas que en ese momento nos están buscando y por los motivos por los que nos están buscando entonces las acciones que vayamos a hacer vayamos a hacerlas un poco a tiro hecho y acertar en el mensaje que queramos dar es porque sepamos cuál es su demanda yo creo que eso es fundamental y por supuesto no nos vamos a olvidar en absoluto del cliente que teníamos era estupendo y además estamos convencidos de que ese cliente va a volver porque le estábamos ofreciendo lo que estaban buscando pero puede haber gente en este momento buscándonos por otras razones o buscando otra serie de experiencias de otra serie de destinos que no lo sepamos y entonces creo que esta herramienta nos puede ayudar a conocerlo y desde luego a prepararnos una de las cosas que nosotros creemos que es bueno pues muy importante es ese conocimiento del cliente antes de llegar incluso aunque nos haya ya contactado es decir esas pre-stays que mandamos por ejemplo a los hoteles para saber un poco cuando llegue el cliente qué va a querer qué actividades está buscando etcétera que le lleguen con tiempo suficiente como para que podamos manejar bien si vemos que tiene cierta bueno pues cierto interés por algo en concreto seamos capaces de en esa línea ofrecerle eso y además ofrecerle otras alternativas que igual a ellos no se les han ocurrido pero que bueno les estás ampliando su experiencia durante la estancia entonces ese conocer al cliente antes de venir qué busca qué podemos ofrecerle y bueno luego es que realmente hace que la estancia sea más rica y para nosotros facilita muchísimo el recibirle porque ya conocemos ya sabemos lo que quiere y podemos dedicarle tiempo ya sencillamente a saber qué tal le ha ido no a qué va a hacer usted eso ya lo sabemos entonces creo que es un trabajo muy bonito y que es el que estamos realmente preparando ahora haciendo ahora al final es el traje a medida eso es es el traje a medida cuanto más sepamos al final va a ser mejor para el cliente nunca hay que dejar de pensar que el principal elemento es el cliente y por ende para el destino porque también la cadena de valor pues va a ser consumida de una manera mucho más más eficiente pues el tema en el crisis disaster management es que cuando hay la crisis y luego hay tenemos que gestionar recursos también recursos económicos de conocimiento y todo y para no llegar al desastre necesitamos también estudiar estrategias para colectar recursos y gestionar el modo eficaz entonces creo que en este momento es súper importante identificar cómo utilizar estos recursos identificar cómo encontrar estos recursos y luego sí empezar esta tipología de actividad que ya piensa en el futuro no podemos demasiado pensar creo ahora estamos malísimos tenemos ya que pensar a ver cuando cuando abren las fronteras que vamos a hacer yo creo que ese paso yo lo hemos dado no voy a decir en mayo pero casi casi porque quietos no nos podemos quedar yo creo que eso lo tenemos claro todos y que acompañados vamos a ir mejor que en solitario eso lo sabíamos antes pero ahora lo sabemos mejor todavía es decir esta palabra gobernanza yo creo que ahora la tenemos a fuego es la única manera tanto a nivel de colaboración público-pública como privada-privada público-privada o sea todas las combinaciones posibles yo creo que son fundamentales porque es que es la manera de salir adelante y luego a nivel de cómo llevar a cabo bueno pues el momento en el que vivimos en el tema de la emergencia esto nos ha pillado absolutamente fuera de juego a todos nadie sabíamos cómo reaccionar yo creo que al principio sí fue eso de bueno pues una parálisis total y ver por dónde venían los tiros de ahí saltamos a uff somos segurísimos vamos a vender que somos lugares seguros todo el mundo competía en ser más seguro que el de al lado yo creo que esa es una pelea absurda creo que es verdad que nosotros sí notamos ya en verano que cuando los clientes nos contactaban sí nos pedían qué medidas teníamos bueno pues establecidas en el hotel bueno pues para garantizarles una seguridad durante su estancia yo creo que ya éramos espacios a ver seguros en el sentido de limpieza de espacios controlados etcétera porque siempre ha venido siendo así pero sí detectábamos que la gente necesitaba saber en qué entorno se iba a encontrar yo creo que son más o menos se ha demostrado que se puede que se puede hacer bien que la gente dentro de los espacios de los hoteles etcétera venía con confianza sabiendo que bueno se cumplía una serie de normas que se las decíamos de antes que era lo que os comentaba antes que cuando llegaban veían que era coherente lo que les estábamos contando y coherente con lo que estaba pasando y a partir de ahí yo creo que lo que hay que hacer es lo que tú comentabas antes que es informar el riesgo saben que existe pero que si lo podemos minimizar eso es lo que podemos hacer y que bueno pues transmitir yo creo que tranquilidad y que desde luego es un tema que no lo dejamos que es un tema que nos parece serio que es un tema que lo tenemos que manejar pero dando sensación de tranquilidad y de control yo creo que que es lo que más podemos transmitir en este momento yo creo que es fundamental la confianza en todos los eslagones en la cadena empezando por la propia ciudad por propio territorio los hoteles las infraestructuras es decir yo creo que esa suma de elementos que generan confianza al final son las que componen bueno pues el recuperar o mantener la confianza en el destino que es fundamental sabiendo que el riesgo cero no existe creo que somos todos perfectamente conscientes pero sí bueno demostrar que se toman las medidas oportunas para que efectivamente el riesgo sea mínimo mínimo y es cuestión de pedagogía yo creo que tenemos que insistir mucho en este mensaje claro digo solo una última cosa yo creo que también puede ser muy importante intentar formas de colaboraciones entre empresas y academia o sea intentar la la vía de investigación identificarla juntos o sea hablar con las empresas para ver lo que necesitan y nosotros también nuestra propuesta yo antes he trabajado en el turismo no soy solo académico entonces sé que se hablan dos idiomas diferentes muchas veces pero por ejemplo esta oportunidad de estar en la misma mesa ayudan para tener una discusión y también creo que podría ser puede ser una oportunidad ver que hacen otras empresas parecidas a la nuestra otro destino parecido al nuestro cómo están gestionando el COVID desde el punto de vista turístico hacer un poco de benchmarking para ver y luego adaptarlo adaptar las medidas que están tomando también nuestro territorio y o sea estar siempre pendiente también de lo que está pasando fuera porque puede ser que alguien ha tenido ya la idea que gana y es bueno saberlo controlar o sea no tomar ideas y adaptarlo obviamente a nuestro a nuestro contexto siempre hay que estar con el radar y la antena puesta porque al final siempre hay inspiración en otros destinos aunque no sean iguales pero igual siempre hay algo que dices esto incluso generar esos espacios de intercambios para poder intercambiar opiniones porque hay veces que no se le ha ocurrido a ninguno de los dos y resulta que se juntan y surge la idea yo creo que lo que tú decías antes de todo lo que es relación pues público-privada privada-privada público-público todo lo que sea e incluso pues eso con otros bueno pues con otros destinos que puedan ser parecidos o incluso para nada igual hay cosas que otros destinos han pensado y nosotros nunca hemos llegado a creer que para nosotros era válido y de repente con cierto modelaje va y resta que podemos generar una idea nueva ¿no? Sí, yo creo que generar espacios de conversaciones de diálogo de bueno pues de conocimiento ¿no? al final será siempre aporta o sea sin duda y de disponer también de datos al final para tomar realmente decisiones en base a datos no en base a percepciones que pueden ser válidas en cierta medida pero los datos realmente son los que al final van a marcar el por donde tenemos que ir ¿no? Sí, sí Como tú decías antes ahora el objetivo es intentar mantener una actitud positiva para lo que se pueda exacto y siempre activos y ver claro ser operativos o sea no esperar ver lo que hacen los otros lo que hemos dicho antes segmentar nuestro mercado ver qué están esperando cuáles son las expectativas que tú estabas diciendo antes y yo estoy totalmente de acuerdo para muy flexibles tenemos que tener una cintura un junco ahora es decir tenemos que tener mucha flexibilidad para ir adaptándonos y no precipitarnos en alguna toma de decisiones pero tampoco quedarnos parados ¿no? ese equilibrio imaginativo yo creo que la imaginación aquí juega un papel importante ¿no? en ver qué qué cosas que no habías pensado antes o sea a veces es verdad que pueden salir un montón de ideas locas pero bienvenidas sean las ideas locas ¿no? porque de las 40 ideas locas que salgan pues igual dos son aplicables ¿no? nosotros la verdad es que dentro de la estructura del hotel somos muy tendentes a venga vamos a hacer tal y tal y tal y que hacemos un montón de historias y bueno pues de esas salen ¿no? pues en concreto este verano pues hemos trabajado mucho con una oferta que sacamos que era Biothez que de verdad salía del corazón por eso la llamamos así ¿no? y hemos tenido bueno pues una cantidad increíble de gente de personas que nunca hubiéramos pensado que podían ser potenciales clientes y era la gente de Donosti la gente de Ibuzcoa y la gente de bueno pues de un radio muy cercano ¿no? que ha podido disfrutar de un Donosti diferente ¿no? como ya no tanto como ciudadano sino bueno pues como cliente durante un día ¿no? y como ver la ciudad desde otro punto de vista pues ha sido una gozada y no era un segmento con el que contábamos hasta ese momento el propio cliente de la ciudad ¿no? y sin embargo bueno pues así ha sido seguro que hay otros nichos que están por ahí están por descubrir que es cuestión de imaginar ¿no? un poco además compartimos esa iniciativa porque nosotros también hicimos la campaña ¿no? con este verano me quedo por aquí que decía vamos a cambiarnos las gafas ¿no? ¿qué sensación tiene que ser ponerte las gafas de llegar la primera vez a Donosti? nosotros lo vemos todos los días ¿no? pero ponernos en esa piel y dejarnos llevar y yo creo que ha sido algo que bueno el feedback ha sido estupendo yo creo que para la gente ha sido una manera de vivir la ciudad radicalmente distinta ¿no? de cómo lo hacemos habitualmente entonces bueno a mí me ha parecido súper enriquecedor en fin nos decía Giuseppe Liperti actitud positiva yo creo que eso no nos falta ni en Donosti ni en Guipuzkoa esfuerzo trabajo buen hacer tampoco lo hemos demostrado con creces ahora solo hace falta que nos acompañe un poquito el futuro Giuseppe Liperti muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana Elena Estomba Isabela Guirrezabala gracias también a las dos gracias hasta la hora por favor gracias gracias